Y vamos a continuación a acercarles unos consejos, unas recomendaciones de salud. Salud bucodental de la mano, como siempre, de la Clínica Colina. Estamos un día más en Clínica Colina para conocer algo más acerca de nuestra salud bucodental. En el último programa abordábamos las principales enfermedades que suelen afectar a nuestras encías. Hoy vamos a hablar de un problema también bastante común, de las recesiones. Doctor César Colina, ¿qué es en concreto una recesión de la encía? Pues la recesión de la encía simplemente es el hecho de que la encía, en la parte de arriba, se nos sube para arriba o se nos baja para abajo, evidentemente destapando la raíz y quedando expuesta. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Bueno, pues tenemos un factor que lo predispone y un factor que lo desencadena. Normalmente el factor que lo predispone es la encía fina. Nosotros en Europa, la raza blanca, normalmente tenemos una encía muy fina. En cambio, pues la raza negra o la raza, a veces, ciertas personas también europeas, tiene la encía un poquito más gruesa. Por lo tanto, la encía fina nos predispone. ¿Y qué lo desencadena? Traumatismo de cepillado o una ortodoncia o un piercing. En definitiva, un traumatismo, porque estamos hablando siempre del cepillado. El cepillado debe ser un cepillado suave, cepillo medio y un cepillo que no agreda la encía. El problema que tenemos hoy en día es que cuando apretamos mucho puede provocar una úlcera, una herida en la encía. Y la encía es muy fina, por lo tanto, no tiene capacidad de vascularización. Se muere y se sube. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay mucha tendencia a los cepillos, quizás un poquito más duros o eléctricos. Y claro, todo eso es un traumatismo. Después, en la ortodoncia, a veces también se producen recesiones, especialmente en la zona inferior. Y alguna vez conocemos también de los piercing. El piercing es un golpeteo constante en nuestra encía que está provocando que también tengamos recesiones. Por lo tanto, doctor, ¿los cepillos eléctricos no deberíamos utilizarlos o no deberíamos abusar de ellos? Es una pregunta un poco con trampa. Es una pregunta con trampa. Pues la verdad que los cepillos eléctricos han venido para quedarse, evidentemente, pero cuidado con ellos. Tenemos que utilizarlos de una manera muy suave y no apretamos. Hay que utilizar un cepillo muy bueno que nos permita el control de presión, que cuando nos pasamos nos avisa. Y yo, sinceramente, abogaría por combinar un manual por un eléctrico. Es decir, yo siempre a mis pacientes les digo, pues un par de veces al día manual y a lo mejor por la noche, para dar un último repaso, un eléctrico. Una vez que se ha detectado este problema, ¿hay que cubrir esa recesión de encía? Claro, los pacientes cuando nos vienen, nos vienen preocupados, ¿no? Porque cuando se sube una encía, piensan, oye, ¿puedo perder el diente? Entonces, todo el mundo se preocupa, ¿no? Entonces, simplemente un componente estético que uno sonría y se vea la recesión, pues ya nos hace que tengamos que cubrirla. Pero muchas veces es por sensibilidad. Porque, claro, al descubrirse la encía, y todos tomamos fruta, Luis Ángel, naranja, manzana, kiwi, pues son ácidos cítricos que quitan la capa externa. Entonces, ¿qué pasa? Que luego nos da muchísima sensibilidad en todos los dientes. Entonces, la cubrimos para quitarle esa sensibilidad. Y, hombre, y por último, pues evidentemente hay gente que se hace daño cuando se cepilla por la recesión, pues tenemos que cubrirla. Normalmente la solemos cubrir y, bueno, creo que es un tratamiento además muy efectivo y que, evidentemente, nos mejora nuestro estado de la encía. En concreto, ¿cómo se trata esa recesión de encía? Bueno, pues como podemos ver en las imágenes, estamos viendo un caso en el que tenemos en la parte de arriba esas recesiones, que sobre todo fue por un traumatismo de cepillado de un cepillo eléctrico. Y, claro, el problema que tenía es, me decía, es que me sangraban las encías y me estaba preocupado, me compré un cepillo eléctrico. Bueno, pues al final lo has puesto peor. Entonces, veis arriba cómo es la recesión de encía y nosotros lo que hacemos es, bueno, pues desplazamos la encía para abajo, la traccionamos, la suturamos. Sí, es una microcirugía y es una microcirugía que desarrollamos con nuestro compañero aquí. Nuestro compañero aquí es un microscopio, es decir, hacemos microcirugía de encías, ¿vale? Es importante saber eso porque todo este tipo de cirugías son muy, muy, o sea, deben de hacerse de manera muy cuidadosa. En la segunda fotografía, como podéis ver, es otro caso que tenemos, que en la parte de arriba vemos, evidentemente, también que las encías también, por un cepillo eléctrico, lo mismo, se han subido. Y, bueno, pues las hemos desplazado para abajo también, hacemos una sutura y conseguimos, evidentemente, tapar esas recesiones. Pues muchísimas gracias, doctor. Hemos conocido algo más acerca de este problema, de estas recesiones de encía. En el próximo programa seguiremos abordando otros problemas que afectan a nuestras encías. Hablaremos de hipertrofias gingivas.